Saben ustedes que Darío Justosi abandonó al partido al que pertenecía, no solamente dio un portazo, sino que hizo declaraciones fuertes, como por ejemplo, que si el Frente Renovador gobierna a la Argentina, vuela todo por los aires. Está Luis Brustain para ayudarnos a entender por qué se va Justosi y a partir de ahora, cuál es el futuro del Frente Renovador. Luis. Sí, bueno, se puede hablar mucho de las internas que puede tener el masismo, de las ambiciones que podría tener cada uno de los dirigentes que se fueron yendo en estos últimos días. Pero básicamente lo que es interesante es analizar dos cosas. Esa fuerza que aparecía con tanto ímpetu después de las legislativas del 2013, donde consiguió inesperadamente un triunfo en la provincia de Buenos Aires, se empieza a desinflar. Se había anunciado en ese momento una migración masiva de dirigentes del PJ hacia el Frente Renovador. Una migración que no se produjo. Y había otra migración que todos sabían que se iba a producir, que no se previó. Esa migración era de los votos macristas que había recibido Massa en ese momento porque Macri no había sido candidato. Se sabía que esos votos iban a buscar, iban a volver a la candidatura de Macri. Y ahí a Massa le faltó iniciativa política. Se quedó dormido en los laureles, se quedó sentado, mientras Macri empezaba a armar su propia alianza de centro-derecha conservadora con una apuesta buscando la derecha del radicalismo, que finalmente consigue ganar la apuesta dentro de la Unión Cívica Radical, y hacer una alianza con Elisa Carrió, con lo cual le dio una proyección nacional que Massa no había podido conseguir. Y empezó a tener esta forma de desangrarse con dirigentes que han ido. Algunos, como Jesús Cariglino, el intendente de Malvinas Argentinas, junto con el Momo Venegas, un dirigente sindical de los peones rurales, que se han ido hacia el macrismo. Y otros, como Darío Giustosi, que se acercan nuevamente al Frente para la Victoria. La salida de Darío Giustosi no es una cosa menor para Massa, porque era el intendente que más votos le había aportado. Y era la única cuña que tiene Massa en la tercera sección electoral, que es la más importante de la provincia de Buenos Aires, que a su vez es el distrito más importante del país. Un resultado, por encima de los 40 puntos para cualquier fuerza, prácticamente le da el triunfo a nivel nacional. Y esta es la situación que tiene en este momento, el Frente para la Victoria, que está midiendo entre 40 y 41 puntos en la provincia de Buenos Aires. La candidata de Macri, María Eugenia Vidal, no consigue insertar, pese a que su figura sí tiene peso electoral, la candidata gobernadora no consigue tener inserción en el distrito. Y Massa tampoco no tiene una presencia importante. El Frente para la Victoria, en cambio, tiene varios candidatos. El problema para el Frente para la Victoria es, de todos esos candidatos, elegir cuál va a ser el que va a disputar la gobernación.